¡Suscríbete al canal! No tengo más que darle y sin poner ni una condición De mi alma le abrí las puertas enamorado y el corazón Señora, se ha equivocado, pues yo no tengo más que ofrecer Tan solo un puño de besos y a sus pierdos vine a poner No hago lo que yo quiero y del dinero no soy el rey No tengo a mis pies el mundo y le aseguro no lo tendré Así que señora mía, me voy a ir y ya no me verán Le dejo el camino libre para que haga su voluntad Pa' nada yo le hago falta, nomás le estorbo y no está bien Perdóneme las molestias, con su permiso disculpe usted Señora, se ha equivocado, pues yo no tengo más que ofrecer Tan solo un puño de besos y a sus pierdos vine a poner No hago lo que yo quiero y del dinero no soy el rey No tengo a mis pies el mundo y le aseguro no lo tendré Así que señora mía, me voy a ir y ya no me verán Le dejo el camino libre para que haga su voluntad Pa' nada yo le hago falta, nomás le estorbo y no está bien Perdóneme las molestias, con su permiso disculpe usted